¡Fue una buena! ¡Espera con los que me hiciste! ¡Espera con los que me hiciste! Su oponente en la esquina roja, con un peso también de 72 kilos, creyente del club boxeo Zaragoza, Adriano Gabriel. ¡Fue una buena! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Claudio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Resultado del combate! ¡Combates sin decisión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!